Hola chicas, se acuerdan que hace unos meses hice unas pruebas de aceites en las bases de maquillaje Bueno, pues muchas redes sociales y muchas páginas estuvieron robando mis fotografías Y estuvieron vendiéndolo como algo malo cuando no es así Entonces muchas de ustedes me sugirieron que hiciera el video donde explicara nuevamente todo Para que se pudiera compartir y pudiera pues en realidad venderlo como lo que es Ustedes tienen que saber que no todos los maquillajes contienen cero aceites O no porque contenga menos aceite es mejor, no Ustedes tienen que saber que hay muchos maquillajes y que todos son diferentes Entonces tienes que saber primero, que tipo de piel tienes Y hay cuatro tipos de piel Piel grasa, la piel grasa se caracteriza porque es una piel que brilla todo el día Y que tiende a tener granitos, acné Es una piel grasa, para una piel grasa lo que se necesita es un maquillaje que contenga menos aceite O te de un acabado mate Después sigue una piel seca La piel seca se caracteriza porque es una piel que se ve siempre retirada Que tiene inclusive algunas grietitas o se ve opaca Para las pieles secas se necesita un maquillaje que contenga más aceite Para que te de ese toque de hidratación y pues tu piel quede radiante Después sigue la piel normal La piel normal pues es una piel que se ve hidratada, confortable, una piel bonita A ese tipo de pieles les queda todos los maquillajes Después viene la piel mixta La piel mixta se caracteriza porque la zona T es grasa pero las mejillas son secas Entonces hay que tener cuidado con saber elegir nuestro maquillaje Después ya que sepan que tipo de piel tienen recurren a comprar el maquillaje que es el indicado para su piel En este caso hay maquillajes que contienen menos aceite Si hay maquillajes que contienen demasiados aceites Yo hice de nuevo las pruebas Tengo maquillajes desde el más económico hasta el más caro Y desde el que tiene menos aceite hasta el que tiene más Y ahorita les voy a explicar Espero que les guste y que compartan este video Para que en realidad se venda como lo que es Y puedan elegir y ustedes aprendan y entiendan el motivo del porqué hice estas pruebas Bueno aquí tengo los primer Este es de Alme y es un primer que te da luminosidad al rostro Por eso brotó un poco de aceite También tengo este Photoready de Revlon No contiene tanto aceite Por lo tanto es para una piel grasa O un maquillaje que quieras que sea mate Este es de L'Oreal Rellena líneas de expresión Brotó aceitito porque te da hidratación Y te deja la piel súper suave y tersa Tengo este de MAC No contiene aceite Lo recomiendo y también para todo tipo de piel Te da ese acabado mate Ahora si vamos con las bases Tengo esta de Chanel Esta es un poco pesada Pero no contiene demasiado aceite Por lo tanto es para una piel grasa Infalible ProMate E infalible También les dura 24 horas No contiene demasiado aceite No contiene, es más nada Esta es para una piel grasa Pure Makeup También es para una piel grasa Aparte contiene ácido salicílico Y te ayuda a matificar el rostro Nude Magic Esta es una crema hidratante Estas son recomendables para todo tipo de piel Las BB Cream y las CC Cream Tengo esta que es correctiva Tampoco brotó demasiado aceite Tampoco Este me sacó de onda Porque en realidad yo pensé que iba a brotar más aceites Es súper ligero Se supone que es hidratante Pero de verdad me impactó Porque no contiene tanto Y pues me encanta Porque te da un acabado natural Es para todo tipo de piel Lo recomiendo Recuerden que las BB Cream Son para todo tipo de piel Super Natural Mate Me encanta Este yo lo uso Porque me da un acabado súper natural Aparte se adapta al tono de mi piel Me deja un acabado totalmente mate Está bien padre Es Rewind Este ya no lo manejamos en México Pero es muy padre Aparte de ser primer También es una base Y es recomendable para todo Ah y es anti-edad Este lo recomiendo para Una piel Normal o seca Este también para piel seca Este es una GG Cream Es súper hidratante Y aparte es Glam Bronze Broncea el rostro Better Skin También es para una piel seca Contiene Acnil C Te ayuda a mejorar la piel Este es súper natural Este sí es súper hidratante Mire como pueden ver Brotó demasiado aceitito Está bien padre True Match también Piel de secas Estos son True Match La Blur Esta es un primer Pero no importa Tanto aceite que brotó Lo recomiendo Para todo tipo de piel También te rellena Las líneas de expresión Y está súper padre Te deja la piel Suavecita y tersa 3D Este se dice Que es para una piel Mixta grasa En realidad lo recomiendo Para todo tipo de piel No brotó demasiado aceite Aparte es anti-mancha Si contiene protector solar Recuerden que los maquillajes Con protector solar Tienden a ser un poquito Más grasositos Por lo mismo Del protector solar Pero son muy buenos Porque te protegen del sol Entonces recuerden Que hay uno Para cada tipo de piel No todos son iguales Y no todos Son para una piel Más bien Todos son para una piel En especial Espero que les guste Y compartan este video Les va a ser muy útil A todas Y bueno Que no las engañen Va Bueno chicas Pues ya saben El motivo De por qué hice Estas pruebas De maquillaje Espero que les guste Y que entiendan Y que de verdad No las engañen Hay un maquillaje Les queda Si necesitan algo Yo estoy aquí Pueden dejarme algún comentario Les puedo contestar Con gusto Yo soy maquillista También estilista Entonces pues Aquí estoy Espero que entiendan esto Y lo compartan Para que todas Así como se regó mucho Toda esta onda Y empezaron a hablar más Que ahorita Se empieza a hablar mejor Porque ya está bien explicado todo Y ya no va a haber confusión